Un saludo a la audiencia de 10 minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar cuenta de las luchas que libra la clase trabajadora venezolana. Hoy nos acompaña nuestro camarada Richard Hill, miembro del Comité Central del PSB y secretario para el Movimiento Obreo y Sindical del Partido Comunista de Venezuela en el Estado Sucre. Bienvenido camarada, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por darnos la oportunidad y dirigirnos al pueblo trabajador de Venezuela por parte del Partido Comunista de Venezuela y también especial saludar a todos y todas aquellos trabajadores del Central Azucarero de Comunista de Venezuela. Bueno, fíjate Richard, ese Central Azucarero tengo entendido que históricamente ha sido uno de los epicentros de la producción de azúcar en el país. Me decías fuera de cámara que estaba como en tercer lugar, al menos a nivel de producción. Supe que inicialmente era privado y luego ocurrió un proceso de nacionalización durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. ¿Luego qué ha pasado después de esta nacionalización? Sí, básicamente el Central Azucarero, como lo habíamos determinado, fue el bastión, podríamos decirlo así, de producción de azúcar en esa década de los años 70, 90, tuvo prácticamente el granjero, podríamos decir, de la tierra dulce de Oriente, como siempre se ha denominado, y estuvo colocado en esa parte. Se da un proceso de nacionalización por parte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en el cual ese Central siguió ocupando ese espacio conjuntamente con las y los trabajadores organizados en ese llamado que hizo el presidente de esa revolución trabajadora en ese tiempo. Y este Central tuvo grandes aportes en el tema de azúcar a nivel nacional y también en su lado de importación de azúcar, en el cual hoy en día ha tenido mucha decadencia, mucha decadencia por parte de algunas irregularidades que se presentaron en ese tiempo, y que luego de la CBA ocupar el mando principal de buscar la manera de cómo frenar, pudiéramos decirlo así, o de cómo frenar ese proceso de avance que venían teniendo las y los trabajadores dirigiendo el Central Azucarero a través de una cooperativa, la cooperativa Sucre del Central Azucarero en un sitio monte, luego se hace un proceso de intervención por parte de esta CBA, en el cual desde ahí empezamos a sufrir un poco. Cuéntanos un poco de qué va esas penurias o esos casos después que interviene el Estado a través de la CBA. Bueno, esas penurias prácticamente el Central cuando fue entregado a los trabajadores por parte de una junta directiva de la CBA, en ese proceso esa cooperativa era quien llevaba fundamentalmente todos los procesos de producción del Central Azucarero. Era la cooperativa que pagaba básicamente tanto a los caniscultores como a las y los trabajadores. Luego se ha dado un proceso administrativo donde la CBA matriz es quien viene a ocupar toda la nómina de las y los trabajadores, es donde se empieza a dividir o se empieza a desgrimir un poco esa clase trabajadora, en el cual empieza a tener contradicciones internas dentro del proceso de obrevista y dentro de procesos administrativos de producción. Este punto en el que interviene la CBA y le quita estas competencias que había tenido esta cooperativa de trabajadores, ¿ocurre durante el gobierno de Hugo Chávez o posteriormente en el de Nicolás Maduro? La CBA ocurre posteriormente en el inicio del gobierno de Nicolás Maduro. Ok. Empieza a ocurrir allí, luego se hace un proceso en el cual sufre la clase trabajadora del municipio de Monte del Central Azucarero, en el cual esta posición de la CBA busca la manera de frenar esta zafra, suspendiendo la zafra casi a menudo dentro de lo que es Comanacua para buscar la manera de cómo hacer los traslados para Cariaco. Y entendiendo que, bueno, la zafra en una localidad de estas dimensiones como la que tú estás contando, implica como, bueno, el trabajo por esencia de la zona, ¿qué implicó esto para los trabajadores, para los cañicultores que se detuviera la zafra en Comanacua? Mira, se hace el proceso de detención de zafra con el fin. Podríamos determinar nosotros de un poco desmantelar esa gran industria que todos los montesinos hemos cuidado, porque prácticamente es un patrimonio del municipio en el cual Cariaco o Ecomanacua aproximadamente son dos horas, tres horas en un camión carga de tantas toneladas de azúcar. El proceso de trabajo que debe detener, valga la redundancia de los trabajadores, para organizar todas las toneladas que se van a trasladar hacia Cariaco, implica ese tipo de contradicciones y disminuye la mano de obra, ¿me entiendes? Porque el central azucarero maneja una nómina, manejo una nómina de trabajadores fijos y manejo una nómina de trabajadores temporales. El proceso de temporal es única y exclusivamente cuando se activa la zafra y el trabajador fijo es el trabajador de mantenimiento del central en ese proceso que no hay zafra. Y durante este proceso que nos cuentas como de decaimiento del trabajo y después un proceso de recuperación, ¿qué pasó en esos momentos, por ejemplo, con los salarios o con el ingreso de los trabajadores? Sí, prácticamente empieza a sufrir el trabajador ese ingreso de retardo de pago por parte de la CBA. Esas promesas que se le hace al trabajador de que pertenecer a la CBA era mejor que pertenecer a una nómina de la cooperativa, en el cual lo vemos nosotros como fue como una división de esa clase trabajadora organizada que empezó a tener muchas, pudiera decir, triunfo en lo que el Partido Comunista de Venezuela ha aportado y que ha venido aportando. Vemos lastimosamente que ese sufrimiento de las y los trabajadores como única fuente de empleo en el municipio empieza a tener varias desalinizaciones en el caso de que empieza a contratarse menos trabajadores, el salario no le llegaba a tiempo, las bonificaciones no eran cumplidas a tiempo como el pago de útiles, el pago de equipamientos de trabajo, de seguridad del trabajo. Todas esas cosas empiezan a fallar y prácticamente esa empresa empieza a tener contradicciones en bajar la producción. Entonces, desde allí, esa causa que empieza a darse en el proceso del central azucarero va perdiendo lamentablemente la capacidad de arrimes de toneladas como lo tuvo en aquel tiempo y hasta ahorita nosotros aproximadamente creemos que son 55 mil toneladas que se arrimaron el año pasado con tantas contradicciones y que creo que ahorita no estamos llegando a las 15 mil toneladas. Y ante este número que de verdad es una caída estrepitosa, ¿cuál es la situación o la relación que hay con los cañicultores, por ejemplo? ¿También se deben ver afectados por estas circunstancias? Sí, mira, es que la materia prima es prácticamente el cuido de la caña de azúcar entre el cañicultor y el central azucarero, ese matrimonio mixto que debe de tener. Hay una desinversión por parte de la CBA, hubo una desinversión por parte de la CBA en el cual los campos fueron prácticamente abandonados. En el cual también las tierras a uno que tienen municipios también fueron ocupadas por viviendas y prácticamente esa gran producción viene teniendo grandes consecuencias por parte de planificación. Pudriamos orientarlos así y de cuidar y de preservar lo que por esencia es la fábrica, la única fábrica que tiene municipios y que estaba contemplado por las y los trabajadores un proyecto en el cual se le presentó al presidente Chávez que era convertir la empresa tanto de un rubro de azúcar como también de rubros de caramelos, otras cosas, alcohol, palla, que eso nunca ocurrió. Y ahora tenemos la consecuencia de que casi la tierra a uno ha venido teniendo consecuencias por falta de planificación de construcciones de casas, invasiones y ahí va mermando lo que es la capacidad de producción de la empresa. Entiendo. Bueno, Richard, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado. También queremos darle las gracias a la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.